Y mucha atención porque mañana en vivo y en directo aquí por las pantallas del canal de la producción Aosta presenta una feria especial por pantalla. Una feria con una gran cantidad de animales que van a salir a la venta y por supuesto queremos nosotros dejarles ya los detalles también que nos compartía Juan Pablo Torres de Aosta Remates. Ya las pre-ofertas están habilitadas para todos aquellos interesados que también deseen por supuesto darle una mirada a la página web donde están todos los lotes disponibles para esta nueva fecha de feria. Así que a continuación escuchemos lo que compartía más temprano con nosotros. Tenemos que saber nuestra feria tradicional de Pálex, de Mariano Ciudadola Itapúa. Es una feria que cada año lo estamos haciendo, siempre en el mes de abril, donde ellos necesitan sus terneros. Todo de calidad, de primera calidad. En su mayoría son, generalmente todos los años eran tipo blancos, colorados. Y hoy día lo bueno que ellos están invirtiendo un poco más en genética y están haciendo una cruza con un CEU. Y estamos sacando, están sacando el famoso programa en Colorado que no es, no hay mucho acá en la guardia. Lo novedoso que tiene mucho futuro hablando genéticamente para el desarrollo de la ganadería. Y tenemos un poquito más en mi cabeza. Estamos hablando de 800 machos en este año. Son machos enteros. Tradicionalmente esta estancia tenía la costumbre de castrar los mamantes y presentarlos ya castrados, o sea, tipo los chiquitos. A partir de este año decidieron no castrar. Ya son todos machos enteros, 100%. Y tenemos en una cantidad de 800 machos aproximadamente, un poquito más de 200 hembras, de las cuales vamos a presentar un lote que es alta para registro de base, ¿verdad? De buena fe. Tipo blanco colorado, de primera, ¿verdad? Animales, como te digo, calidad de primera, que siempre todos los años que trabajamos con ellos sobresalimos en el nivel de venta, en los precios. Y sobre todo también en la cantidad de clientes y compradores que llaman a jugar los lotes. Los lotes ya están todos cargados en la web, ¿verdad? En la cpw.aota.co.pi. Ahí tienen toda la información de los lotes. Tienen video, fotos, toda la info, ¿verdad? De cada lote, tanto machos como en más. Ahí también tenemos teléfonos de contacto, tenemos nuestros celulares de todos los corporativos de toda la empresa. WhatsApp, YouTube, ustedes ponen a otra remate, van a salir todos los lotes, ya están todos cargados. O sea, están todos preparados, las preventas ya están arrancando ahora, desde hoy, desde hoy, hace una hora prácticamente, ¿verdad? Ya empezamos a ofrecer los lotes. Y entre hoy, imagínate, ya tendremos seguro ya algunas preventas hechas. Estamos ofreciendo financiamiento por algunos lotes, puede ser financiamiento sin intereses, puede ser kilometraje gratis. Es cuestión de conversar y ver cuáles son las ventajas o opciones para la preventa, toman los clientes. 10 y 30, este sábado, por Canal Pro, Canal de la Producción, nuestro canal de siempre, ¿verdad? Le esperamos a todos. Tenemos lo bueno que tenemos, gente nueva que está llamando a consultar por los lotes. Tenemos gente nueva que nunca antes habíamos vendido nada, o sea, que no nos teníamos registrado. Luego, como clientes, están llamando a consultar por los lotes, gente allá de la zona Icapúa, de Misiones. Y la verdad que estamos, ya antes de la fe, ya estamos contentos, luego, con ese resultado que genera este tipo de calidad animada, ¿verdad? Siempre lo que es bueno, ¿verdad? Lo que es con calidad, que se ofrece en la pantalla, siempre se vende bien, ¿verdad? Siempre hay atracción para los compradores, siempre de los compradores grandes, porque compran mucha cantidad. Entonces, le esperamos a todos este sábado, ¿verdad? 10 y 30 horas, a partir de 10 y 30 horas, por Canal Pro.